... ...el lago marítimo de Algeciras contará con un proyecto piloto... ...de jardín humedal de depuración natural... ...dentro del proyecto NICE de Aqualia... ...que ha sido elegido como beneficiario del programa H2-020... ...por la Comisión Europea... ...y que cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros. Como cada año la Asociación Orion ha desarrollado hoy... ...la plantación de un árbol en el Parque de la Vida... ...junto al Hospital Punta de Europa de Algeciras... ...un acto que organiza con motivo del Día del Donante... ...que se celebró el pasado 2 de junio. Se abre el plazo de inscripciones para formar parte... ...de la Orquesta Sinfónica de Algeciras... ...la Sinfónica busca nuevos músicos para incorporarlos a su plantilla. Buenas tardes, la Comarca asoma hoy 18 nuevos contagios por coronavirus... ...en las últimas 24 horas. Concluye las semanas sin fallecidos por COVID... ...en el Cabo y Jilaltar y con el mismo número de curados que ayer. La tasa de incidencia baja en Alqueciras y los barrios... ...sube en Tarifa y San Roque y se mantiene sin cambios... ...en el resto de municipios de la comarca. El Cabo y Jilaltar suma una nueva jornada sin fallecidos por COVID-19... ...y registra este viernes 18 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Los casos se localizan hoy en Alqueciras, con 8 más en los barrios... ...con un caso más y otros 2 en Tarifa. Además, hay 4 contagios más que ayer en San Roque... ...y otros 3 en la línea. En cuanto a casos activos, en el Cabo y Jilaltar hay 358... ...18 más que ayer y en Alqueciras, 194... ...8 activos más que en las últimas 24 horas. En cuanto a la tasa de incidencia, suben dos municipios en la comarca. En Tarifa sube 6 puntos, de 49,5 a 55... ...y en San Roque la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes sube 3 puntos... ...de 101,4 a los 104,5. Por el contrario, la incidencia baja en dos municipios. En Alqueciras, con dos puntos menos, se sitúa hoy en 147,5... ...y en Los Barrios, que pasa de 218,7 a 214,5. El resto de localidades se mantienen sin cambios en su incidencia... ...tras una jornada en la que siguen sin sumar ningún contagio. En Casallar, la tasa accederá a 65,4. En Jimena, 44,7. Y en Tesorillos sigue siendo cero. Llamativo resulta hoy el número de curados que mantienen la misma cifra que ayer... ...desde el inicio de la pandemia han superado la enfermedad. En Alcama, Gilaltar, 18.974 personas. En Alqueciras han sido 8.256. Andalucía ha registrado este viernes 4 de junio un total de 1.499 casos de coronavirus... ...140 casos menos en las últimas 24 horas. El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía ha contabilizado cuatro fallecidos... ...lo que supone seis menos que este jueves y uno más que el viernes pasado. Por otro lado, la tasa de incidencia acumulada de la comunidad ha subido por noveno día... ...y se sitúa en 183,4 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Un 1,8 puntos más en un día y 16,5 más que el viernes pasado. En cuanto a la presión hospitalaria, Andalucía ha registrado este viernes... ...una bajada de hospitalizados de hasta 759 hasta 35 menos en 24 horas... ...y 59 menos que hace siete días. Mientras que los ingresados en una unidad de cuidados intensivos, UCI... ...también ha descendido hasta los 187 contra hace menos que la víspera... ...y 31 menos que el viernes de la pasada semana. El alcalde de Algeciras, José Nacional Andalucía, ha anunciado esta mañana... ...en una cita convocada con motivo de la víspera del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que el lago marítimo de Algeciras contará con un proyecto piloto de jardín... ...humedal de depuración natural dentro del proyecto NICE de Acualia... ...soluciones innovadoras y mejoradas basadas en la naturaleza... ...para un ciclo de agua urbana sostenible... ...que ha sido elegido como beneficiario por la Comisión Europea. El proyecto Agua Limpia tiene un presupuesto de 25 millones de euros. Según ha explicado el responsable del área de sostenibilidad de Acualia... ...el doctor Zouair Arvid, la investigación será financiada... ...con 4.996.342 euros de fondos europeos... ...y tiene prevista una duración de cuatro años. Se va a desarrollar simultáneamente nueve países de tres continentes... ...España, Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Polonia, Suecia, Colombia y Egipto... ...donde Algeciras se situará como uno de los espacios de demostración. El proyecto NICE, bajo la coordinación del Centro Tecnológico de Investigación Multisectorial... ...tiene por objeto demostrar la viabilidad del uso de soluciones... ...basadas en sistemas naturales como paredes verdes, tejados verdes, jardines de infiltración... ...humedales artificiales y drenajes sostenibles en las ciudades europeas... ...integrándolas en el ciclo integral del agua y haciendo especial hincapié... ...en su integración paisajística en la arquitectura de las grandes urbes... ...y reduciendo además el efecto isla. ...que es la gestión de las aguas de lluvia y las inundaciones dentro de las ciudades... ...¿cómo podemos mitigar ese impacto tan importante que tenemos? ¿Cómo podemos hacerlo de una forma natural? ¿De una forma natural o una forma híbrida? De hecho el proyecto que vamos a hacer en Algeciras tiene un concepto que es extraordinario... ...extraordinario porque no solo se va a basar en procesos naturales... ...que es lo que vamos a intentar desarrollar con NICE... ...sino que también vamos a mezclar las tecnologías grises... ...que es un tanque de tormentas con las tecnologías verdes... ...por lo tanto vamos a intentar encontrar un equilibrio... ...porque al final, como dice Aristóteles, la virtud está en el justo medio... ...tenemos que intentar encontrar un equilibrio entre las tecnologías grises... ...y las tecnologías verdes y ese es el principal reto de este proyecto. La participación de Algeciras se enmarca dentro del objetivo agua limpia del lago marítimo... ...que incluye inversiones que superan los 25 millones de euros... ...y de las que el Andalucía ha destacado que es ante todo un proyecto medioambiental... ...que pretende reconciliar a los algecireños con el mar de la dársena de los ladrillos. Entre las actuaciones a realizar de manera coordinada por las distintas administraciones... ...el alcalde ha explicado que el Ayuntamiento de Algeciras a través de EMA Algesa... ...va a invertir 3,36 millones de euros en la construcción de un tanque de tormentas... ...y más de un millón de euros en eliminar injerencias en el desvío norte del río de la miel. El gran proyecto del lago marítimo no es sólo un diseño urbanístico... ...ni sólo un diseño universitario... ...ni sólo un diseño portuario o museístico... ...es un gran proyecto medioambiental... ...dentro de ese gran plan agua limpia... ...pretendemos reconciliar a los algecireños con el mar de la dársena de los ladrillos. Este no es un aspecto menor... ...sino que económicamente supone más de un tercio del conjunto del proyecto... ...de los 70, más de 70 millones de euros que cuesta el proyecto... ...25 van a ir a medio ambiente. Por su parte la Junta de Andalucía va a ampliar el bombeo en los ladrillos... ...y va a construir una nueva impulsión hacia la depuradora por 2 millones de euros. Va a remodelar la entrada interior y salida del bombeo de la concha por 1,5 millones de euros. Y va a proteger al bombeo de Virgen del Carmen de las mareas altas por más de 100.000 euros. Cuando el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitó a Algeciras hace unos meses... ...elogió este proyecto y aseguró que era uno de los compromisos de este Ejecutivo con Algeciras... ...e indicó que se trata de una reivindicación histórica... ...que ahora se convierte en una oportunidad para los ciudadanos... ...que podrán hacer uso del puerto activo, dinámico, con nuevos usos públicos, innovadores y sostenibles... ...y un proyecto comprometido con el medio ambiente que da solución a los problemas de las aguas residuales que no es poco. Estamos en un momento donde la innovación y la tecnología están a la vanguardia de todas las acciones de nuestro día a día. Pero quiero resaltar que en este proyecto del Lago Marítimo están más presentes que nunca... ...porque la implicación de instituciones como la UCA y como la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras... ...se sabe que los conocimientos y las experiencias se harán patentes en estos espacios que podremos disfrutar los campos gibraltareños. Siendo este proyecto del Lago Marítimo el claro ejemplo de trabajo entre administraciones. Por su parte desde la Universidad de Cádiz se ha destacado el cambio radical que dará esta importante zona de la ciudad. Yo creo que este proyecto de Llano Amarillo, Lago Marítimo, Jardín Humedal... ...es un factor transformador de Algeciras. Estamos en un momento clave y tenemos que aprovecharlo. Siempre, y bueno, y los que somos de aquí de Algeciras lo sabemos... ...este ha sido un problema endémico de la ciudad y además en un punto clave... ...porque si este problema endémico lo tenemos más hacia adentro de la ciudad no es tan evidente... ...pero cualquier persona que llega a la ciudad de Algeciras se lo encuentra... ...y es una pena porque no representa la realidad de Algeciras. También el puerto va a ser parte primordial en este gran proyecto. Un proyecto que es emblemático, que es buque insignia y es una pieza fundamental de un puble. Un puble mucho más complejo, como bien ha quedado expuesto, que representa el proyecto de Lago Marítimo. Por tanto, hoy estamos consolidando y poniendo la primera piedra, por así decirlo... ...de ese gran proyecto que es NICE y que evidentemente va a representar un tratamiento medioambiental novedoso... ...el círculo del agua, evidentemente, y también lo que va a representar es un recorrido paisajístico... ...también de conexión entre lo que es el acceso norte, el puente y también lo que es el ámbito de la antigua playa... ...y la zona norte del Llano Amarillo. El Ministerio para la Transición Ecológica construirá dos grandes colectores... ...que reconducirán las aguas de lluvia del Parque Feria Reconquista Doña Casilda... ...al desvío norte del Río de la Miel, con una inversión de más de 10 millones de euros... ...y la Autoridad Portuaria también invertirá en este proyecto con la realización de nuevos trabajos. Sale a licitación las obras de edificación y de musealización del Centro de Interpretación Paco de Lucía... ...que se levantará en la antigua jefatura de la Policía Local en la calle Ruiz Zorrilla. La actuación ha sido posible gracias al apoyo de los fondos contemplados... ...y la Iniciativa Territorial Integrada ITI para la provincia de Cádiz. Una vez superados todos los procesos administrativos previos... ...y contando con el visto bueno de la familia del guitarrista algecireño... ...a los proyectos de la obra y de dotación del centro... ...ambos pliegos de condiciones han sido subidos a la plataforma de contratación... ...del sector público dependiente del Ministerio de Hacienda. De esta manera se ha abierto el proceso para que las empresas interesadas... ...puedan presentar ofertas. En el caso de la obra el presupuesto de licitación del contrato... ...es de 1.118.977 euros... ...y el plazo de la ejecución de la misma es de seis meses... ...desde la firma del contrato entre las partes. Se van cumpliendo trámites, vamos superando fases administrativas... ...que son de obligado cumplimiento y al final va a ser una realidad. Hoy hemos subido ya la plataforma para que se pueda licitar... ...las empresas que quieran a ese gran proyecto... ...y tenemos, eso sí, siempre tenemos el apoyo de la familia... ...el cariño de la familia, las indicaciones que les pedimos... ...y todos nos las prestan de tal manera que sabemos cuál es el camino... ...hay un camino administrativo, por supuesto, hay un camino cultural... ...pero hay un camino emotivo y ese la familia es la que nos ayuda... ...y quiero agradecer de verdad que siempre tienen palabras de ánimo... ...porque es verdad que es complejo y es a veces difícil de superar... ...trámites que se nos hacen farragosos pero lo vamos consiguiendo... ...y va a ser a un éxito, sea una realidad. En lo que se refiere a la musealización del centro de interpretación... ...el precio de salida es de 300.000 euros. Los trabajos comenzarán en el momento en el que finalicen las obras... ...en el interior del edificio. Algeciras contará así con un centro de interpretación... ...que pasará a formar parte de la ruta de Paco de Lucía... ...convertido también en un nuevo atractivo turístico para Algeciras. Para un proyecto que va a ser de envergadura para esta ciudad... ...es un proyecto cultural pero también tiene un enfoque importante... ...desde el punto de vista turístico. Va a ser el primer centro de interpretación dedicado a la figura de Paco de Lucía... ...y va a ser en su ciudad. Y ha sido este alcalde, este ayuntamiento con esos fondos ITI... ...el que ha podido poner en marcha. En unos días nos volveremos a reunir con la familia, lo ha dicho el alcalde... ...cada paso y ya trabajamos en ese convenio de depósito... ...y también de explotación del centro de interpretación... ...que va a ser muy pronto una realidad. Es un paso más para que este centro sea una realidad. El Sindicato de Comisiones Obreras ha valorado positivamente... ...la reapertura del Hotel Cristina y la reincorporación de su plantilla... ...que se encontraba en situación de expediente temporal... ...de regulación de empleo. Considera que este hecho despeja la realidad laboral... ...de este colectivo de trabajadores y supone un paso más... ...en la normalización de la actividad económica de la comarca... ...tras los momentos más duros de la pandemia. Comisiones Obreras ha manifestado su satisfacción... ...por el reinicio de la actividad en el Hotel Reina Cristina de Algeciras... ...y han empezado a reincorporarse los primeros componentes de la plantilla... ...los del Departamento de Mantenimiento... ...para preparar las instalaciones de cara a abrir al público... ...a mediados de este mes de junio. Como se recordará, las instalaciones del Hotel Reina Cristina... ...han permanecido cerradas y su plantilla en ERTE... ...desde el mes de septiembre del pasado año... ...como consecuencia de las resecciones implementadas... ...para combatir la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. El Sindicato considera que esta apertura... ...viene a poner de manifiesto la idoneidad del mecanismo... ...de los ERTE aprobados por el Gobierno... ...con el respaldo de los agentes sociales... ...como instrumento para salvar puestos de trabajo... ...y permitir la viabilidad de muchas empresas. El secretario comarcal de Comisiones Obreras, Manuel Triano... ...recuerda que sin instrumentos como los ERTE... ...hubiésemos tenido un coste laboral aún mayor... ...que el provocado por las consecuencias económicas... ...de la crisis sanitaria. Asimismo, el dirigente sindical... ...ha apelado a la responsabilidad ciudadana... ...para que sigamos afrontando con la máxima cautela... ...la nueva normalidad... ...por cuanto la pandemia aún no ha sido vencida definitivamente... ...y bajar la guardia en el terreno de la prevención... ...puede acarrearnos importantes y negativas consecuencias... ...para la salud y también para nuestra economía... ...a las puertas de una campaña estival... ...cuyos resultados van a estar muy ligados... ...al control de la enfermedad. Los trabajadores del transporte público de autobuses... ...se concentrarán el próximo lunes... ...a las puertas del Ayuntamiento de Algeciras... ...el colectivo exige al Gobierno local... ...y a la empresa alquesa... ...que adopten las medidas necesarias... ...para la prestación del servicio... ...acorde a las necesidades de la ciudadanía. Con el lema por un transporte público de autobuses digno... ...y por el cumplimiento de los acuerdos... ...los trabajadores del transporte público de autobuses... ...se manifestarán el próximo lunes... ...en Algeciras, a las puertas del Ayuntamiento... ...de 10 y cuarto a 11 de la mañana. Explican que con la finalización del estado de alarma... ...y la época veraniega... ...el volumen del viajero va en aumento... ...por lo que reclaman a la empresa... ...que mientras no se adquiera una nueva flota de autobuses... ...tienen que prestar el servicio... ...con los autobuses heredados... ...de la anterior concesionaria. Por todo ello, el Comité de Empresa exige a la empresa... ...así como al propio Ayuntamiento... ...que cumplan con los acuerdos firmados... ...que se constituye a la Comisión de Estudio y Seguimiento... ...para el abono de la antigüedad de los trabajadores. El PSOE de Algeciras exige un plan de choque... ...para mejorar el servicio de autobús urbano... ...que se encuentra en condiciones deplorables... ...ya denunciadas anteriormente... ...tanto por los socialistas... ...como los usuarios de este transporte desde hace meses... ...son muchos los algecireños... ...que se quejan del servicio de autobuses... ...que en numerosas ocasiones han sufrido averías... ...como se ha denunciado en redes sociales... ...provocando grandes retrasos. El consejo socialista Daniel Moreno... ...explica que llevan meses insistiendo... ...en la necesidad de mejoras... ...en el servicio de autobuses... ...ya que hace falta nuevos autobuses... ...capaces de realizar los trayectos... ...especialmente para las líneas 4 y 3... ...La Granja Hospital... ...y Rinconcillo respectivamente... ...que han sido de las más denunciadas... ...la primera de ellas... ...provocando que personas mayores... ...lleguen tarde a citas médicas... ...por ello los socialistas solicitan... ...que haya mecánicos también los fines de semana... ...ya que las averías son el pan de cada día... ...en el servicio de autobús... ...a ello se suma... ...dice la mayor afluencia de usuarios... ...que utilizan el transporte público... ...en esas fechas... ...especialmente para ir a la playa... ...razón por la que desde el PSOE... ...solicitan un refuerzo en las líneas 2 y 3... ...que conectan la ciudad con Getares y Rinconcillo... ...la plantilla de trabajadores... ...ya advirtió de que con la finalización... ...del estado de alarma... ...y la llegada del buen tiempo... ...se vería incrementado el número de usuarios... ...esto se ha comprobado el fin de semana pasado... ...que se vieron desbordados... ...con una afluencia considerable... ...especialmente... ...en las líneas de los servicios de playas. El presidente nacional del PP Pablo Casado... ...pasó ayer por el puerto de Venequilas... ...después de visitar la ciudad autónoma de Ceuta... ...donde reclamó un plan estratégico de estado para Ceuta... ...y que la Unión Europea... ...trate a la ciudad como región ultraperiférica... ...después de cruzar el estrecho... ...ya en la Estación Marítima Algecideña... ...le esperaba el presidente local de los populares... ...José Ignacio Landaluce... ...y otros miembros del partido... ...así como el presidente... ...de la Autoridad de la Portuaria... ...Vealgeciras, Gerardo Landaluce. La plataforma Portu Seguridad... ...por la de todos... ...que engloba organizaciones sindicales... ...asociaciones profesionales... ...y organizaciones sociales... ...han mostrado su satisfacción... ...por las declaraciones realizadas ayer... ...por el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...sobre la posibilidad de considerar... ...al campo de Jiraltar... ...como zona de especial singularidad. El ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...ha afirmado durante su visita ayer a Cádiz... ...que se sabe que en el ámbito del Estado... ...y zonas en materia de seguridad... ...que requieren un plus de dedicación... ...en todos los ámbitos... ...medios personales y medios materiales... ...aunque ha anunciado que lo importante... ...se ha hecho ya en el campo de Jiraltar... ...en ese asunto Marlaska ha afirmado... ...que desde el Ministerio del Interior... ...se está trabajando de una forma... ...específica y concreta... ...en un plan de especial singularidad... ...que tenga realmente un protocolo de actuación... ...para establecerlo... ...no un plan de especial singularidad... ...que pueda ser aprobado... ...en una situación no suficientemente... ...analizadas... ...un anuncio que ha sido acogido... ...con satisfacción por la plataforma... ...por tu seguridad, por la de todos... ...que aglutina sindicatos, asociaciones profesionales... ...y sociales de la comarca... ...desde la plataforma recuerdan... ...que este estatus es una petición... ...que esta plataforma... ...viene solicitando desde 2018... ...y que está dentro del plan integral... ...del campo de Jiraltar... ...por lo que esperan y desea... ...que en el menor plazo posible... ...se articule el funcionamiento de esta medida... ...y se empiece a aplicar con carácter de urgencia... ...en la comarca... ...y en zonas limítrofes... ...que afectan el narcotráfico... ...el colectivo ha manifestado... ...que seguirá manteniendo reuniones... ...con partidos políticos, alcaldes... ...y representantes institucionales... ...con la finalidad de aplicar... ...el plan integral en el campo de Jiraltar... ...como una medida justa y necesaria... ...y que tiene como única finalidad... ...mejorar la calidad de vida... ...de los vecinos y vecinas... ...de este lugar... ...buscando la justicia social. La Asociación Española de Guardias Civiles... ...ha manifestado que espera... ...que el estudio pormenorizado... ...anunciado por el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska... ...para considerar zona desbestial singularidad... ...el campo de Jiraltar... ...no se prolongue en el tiempo... ...o termine en un cajón de su ministerio... ...igualmente han señalado que esperan... ...que de verdad... ...tenga la intención de compensar a los agentes... ...que cada día se jueguen su vida... ...luchando contra las mafias del narcotráfico... ...porque como ya he tenido tiempo de comprobar... ...el San Omar K es como Marlaska mismo... ...reconoce una zona en materia de seguridad... ...que requiere un plus de medios. Asimismo han añadido que espera... ...que esa medida no llegue sola... ...y venga también acompañada... ...de más medios materiales y humanos... ...para reforzar la seguridad... ...de la puerta de entrada de la droga a Europa... ...así como el refuerzo de los juzgados... ...para evitar ver como el trabajo... ...de las fuerzas y cuerpos... ...de seguridad del Estado... ...tervina saliendo por la puerta detrás... ...de los juzgados. Agentes de la Policía Nacional... ...han intervenido en la línea... ...a lo largo de esta semana... ...un total de 3.775 litros de combustible... ...3.500 cajetillas de tabaco de contramando... ...y han recuperado tres vehículos sustraídos... ...en diferentes localidades... ...que estaban preparados... ...para el transporte de fardos de hachís... ...dos personas han sido detenidas... ...las operaciones se enmarcan en la lucha... ...contra la logística del suministro de la estancha. La primera intervención realizada por indicativos... ...de los grupos de atención al ciudadano... ...fue fruto de las labores de prevención y represión... ...de las actividades aparejadas... ...al aprovisionamiento de combustible... ...y las tareas de logística propias... ...de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas... ...los agentes observaron a un individuo... ...que arrastraba garrafas de combustible... ...al interior de una finca... ...donde se llegaron a localizar 83 garrafas... ...que contenían un total de 2.075 litros de gasolina... ...ese mismo día se localizaron dos todoterrenos... ...que habían sido sustraídos... ...en distintas localidades de la península... ...para ser utilizados por las organizaciones... ...para el transporte de hachís... ...el valor de los vehículos recuperados... ...es superior a los 200.000 euros... ...y por todo ello fue detenida una persona... ...otra intervención se produjo... ...con la localización de un alijo de contrabando de tabaco... ...cuando un grupo de personas... ...intentaba introducir el tabaco... ...a bordo de una embarcación en la playa... ...de Santa Bárbara procedente de Gibraltar... ...en total se intervinieron 3.500 cajetillas... ...con un valor superior a los 15.000 euros... ...y se ha detenido a una persona... ...las actuaciones policiales finalizaron... ...hasta el momento con la incautación... ...de otras 68 petacas de combustible... ...esta vez en una vivienda... ...este almacenamiento de combustible en viviendas... ...sin adoptar ninguna medida de seguridad... ...es peligroso... ...porque son líquidos con alto nivel... ...y riesgo de explosión... ...en caso de ser ubicados... ...en pequeños lugares sin ventilación. 82 personas han sido rescatadas... ...a aguas del estrés de Gibraltar... ...mientras navegaban hacia la costa... ...en dos pateras y una pequeña embarcación inflable... ...la primera actuación de rescate corrió a cargo... ...de la Salomar Arturus... ...que recogió a un varón que navegaba... ...en una pequeña embarcación inflable... ...a unas dos millas náuticas al suroeste de Tarifa... ...trasladándolo hasta el puerto de Algeciras... ...después la Guardia Civil alertó... ...sobre una batera en aguas próximas... ...a Caños de Mica... ...se rescató a 52 varones magrebíes... ...que fueron trasladados a Algeciras... ...finalmente en la última intervención... ...en aguas del Estrecho... ...se rescató a 29 personas de origen magrebí... ...en concreto 23 hombres y 6 mujeres... ...con su trasladado también al puerto de nuestra ciudad. Y hoy se ha reabsorado el curso de capacitación... ...para nuevos agentes de cuerpos de policía local... ...de distintos municipios de Andalucía... ...que se ha desarrollado por parte de las escuelas... ...de policía local de los barrios de Algeciras. De los alumnos que han seguido el curso... ...que comenzó el 9 de septiembre del año pasado... ...11 agentes pertenecen a la plantilla... ...de la policía local de Algeciras... ...y tomarán posesión de sus plazas en propiedad... ...en un acto que se celebrará en los próximos días. El responsable municipal de seguridad ciudadana... ...Acento Muñoz... ...ha felicitado a los agentes... ...que han culminado con éxito su formación... ...indicando que de esa manera... ...están mejor preparados para dar respuesta... ...a las necesidades y demandas de la ciudadanía... ...al tiempo que ha recordado el compromiso... ...de este equipo de gobierno... ...por mejorar la seguridad... ...que se traducirá... ...no sólo en la mejora de los medios materiales... ...de la policía local... ...sino en la convocatoria... ...de 35 nuevas plazas de agentes. En la clausura han estado presentes... ...el alcalde Barreño... ...Miguel Fermín Alcolchel... ...el superintendente de la policía local... ...algecereña Ángel Gutiérrez... ...y el director de la escuela de los barrios... ...Antonio Benítez Cánovas. Como cada año la Federación Orión... ...ha desarrollado hoy una plantación de un árbol... ...en el Parque de la Vida... ...junto al Hospital Punta Europa de Alqueciras... ...un acto que se organiza con motivo... ...del Día del Donante... ...que se celebró el pasado 12 de junio. El fresno es desde hoy... ...el árbol de Israel... ...un joven de 30 años... ...que hoy se ha convertido en protagonista... ...en un acto lleno de simbolismo... ...fue trasplantado hace nueve meses... ...de riñón y páncreas... ...cuando su estado de salud... ...era muy delicado... ...los órganos de su donante... ...le han permitido tener... ...una segunda oportunidad. Me ha agradecido al hospital... ...y sobre todo a mi familia por apoyarme... ...y a un amigo mío... ...que ha estado mucho ahí conmigo... ...y por teléfono y por todos lados... ...un día inolvidable... ...la verdad es que sí... ...y quién le iba a decir... ...está... ...pueden decirlo en las últimas... ...está una persona nueva... ...porque esto es una vida nueva la verdad. El Parque de la Vida... ...se ha convertido en un espacio reservado... ...en el recinto del Hospital Punta Europa... ...en el que cada año... ...desde hace ya 13... ...un paciente trasplantado planta un árbol... ...un acto que organiza la Asociación Orión... ...de trasplantados, donantes... ...y cardíacos de Algeciras. Significa dar las gracias... ...a esos donantes... ...a las familiares... ...que en un momento tan delicado... ...son capaces de donar los órganos... ...y salvar muchísimas vidas. Por otra parte... ...nosotros somos unos medios intermediarios... ...que... ...en realidad... ...los protagonistas de este acto... ...son los donantes... ...y los familiares de las donaciones. Junto a Israel... ...y la Asociación Oriol... ...han estado sus familiares y amigos... ...así como representantes... ...de diferentes administraciones... ...que han participado en el acto. ...y todo nuestro respaldo... ...y apoyo ¿no?... ...porque lo he dicho... ...es una semana magnífica... ...para poder sensibilizar... ...concienciar a toda la población... ...y sobre la necesidad de la donación... ...porque donar es dar vida ¿no? ...un momento la verdad... ...muy emotivo, muy importante... ...porque celebramos la vida... ...la vida, la donación de órganos... ...que es lo que da esperanza y vida... ...para otras personas. Por último desde la Asociación Oriol... ...proponen que se haga... ...un monumento en agradecimiento... ...a los donantes en Algeciras. Y vamos ahora al barrio de la Caridad... ...donde ya saben que desde hace... ...varios años se están desarrollando... ...numerosos proyectos... ...no solamente de infraestructuras... ...sino también de saneamiento... ...y también culturales... ...y precisamente vamos a conocer... ...una de esas iniciativas... ...como es Recrearte. Los talleres que han contado... ...con todas las medidas de seguridad... ...en materia sanitaria... ...han desarrollado actividades de pintura... ...para niños a cargo de Mariola Morana... ...talleres de bolígrafos 3D... ...impartido por impresiones 3D... ...Campo de Gidraltar... ...restauraciones de mueble... ...a cargo de Manuela Puertas... ...y actuaciones flamencas... ...a cargo de la Academia Arte y Compás... ...con Macarena y Luis Andrade... ...es David Lozano y alumnos... ...y actividades de danza... ...interpretadas por Maricruz Pachuelo. Es una calle más del barrio... ...de la zona... ...pero que sea por la asociación Recrearte... ...pues le damos la gracia... ...porque en este momento... ...y en este día pues... ...se ha decidido que se haga aquí... ...este evento tan importante... ...para la asociación de ellos... ...para el comercio... ...el cual represento... ...y para toda la zona. Los delegados de Fondos Europeos... ...y Participación Ciudadana... ...Yésica Rodríguez y Jorge Juliá... ...respectivamente... ...han dado las gracias... ...a la asociación Recrearte... ...por la organización del encuentro... ...que viene a reforzar... ...la apuesta del equipo de gobierno... ...por el barrio de la caridad... ...para dinamizarlo... ...y hacerlo más atractivo... ...divertido y moderno... ...para las familias de la ciudad. Es muy importante arreglar calle... ...es muy importante poner alumbrado... ...y arreglar mercado... ...pero si no conseguimos finalmente... ...en el aspecto social, cultural... ...revitalizar la zona... ...pues igualmente tendremos... ...el barrio deprimido... ...como eso no va a ser así... ...estamos trabajando mucho... ...a agradecer a las asociaciones... ...tanto de comercio tradicional... ...como la de vecinos... ...como la de Recrearte... ...en que colaboren en este tipo de eventos... ...y seguimos adelante por este barrio. Darles las gracias una vez más... ...por todo el trabajo que hacen... ...siempre van a contar con el ayuntamiento... ...con este equipo de gobierno... ...y nada, el resultado es que... ...la calle está llena de vidas... ...flamenco, talleres para niños... ...talleres para mayores... ...y eso es gracias al trabajo... ...que hace este tipo de colectivos". De forma paralela se desarrolló... ...una campaña de recogida de alimentos... ...organizado por la ONG Ángelos Luna... ...que se alargará... ...hasta el próximo 8 de junio... ...y cuyo punto de recogida... ...es la Alpalgatería Ordoñez... ...ubicada en el barrio de la Caridad. "...mucha respuesta... ...una respuesta muy positiva... ...más de la que esperábamos... ...en la recogida de alimentos... ...en la colaboración de los vecinos... ...y vemos que... ...entonces nos da fuerza para seguir... ...esto se ha hecho hoy... ...con motivo de esta recogida de alimentos... ...pero pensamos continuar con actividades... ...los jueves al aire libre... ...y ahora pararemos un poquito... ...por el invierno, por el verano... ...pero prepararemos muchas más actividades... ...para lo que es... ...todo el invierno y demás... ...que tengamos movimiento en nuestras calles... ...que la tengamos llena de niños... ...como lo hemos tenido hoy... ...pues ese era un tema que les cantábamos... ...pero vamos ahora a cambiar de asunto... ...porque se abre el plazo de inscripción... ...para formar parte de la Orquesta Sinfónica de Algeciras... ...la Sinfónica busca nuevos músicos... ...para incorporarlos a su plantilla... ...las plazas que se ofrecen... ...son de varios instrumentos... ...entre ellos el violín, viola, violonchelo... ...clarinete, trompeta, piano o percusión... ...entre otros. Los requisitos son tener como mínimo... ...un nivel equivalente al cuarto curso de elemental... ...del conservatorio... ...y contar con instrumento propio... ...este año los alumnos de la Universidad de Cádiz... ...que estudien en el campus Bahía de Algeciras... ...y que tengan conocimientos de música... ...podrán formar parte de su plantilla... ...la convocatoria se realizará el próximo sábado... ...12 de junio a partir de las 11 de la mañana... ...en la sede de la Sinfónica... ...el Edificio Cubo de la Música de Algeciras... ...en la calle Juan de la Cierva... ...donde se hará una presentación y bienvenida... ...los nuevos miembros que se incorporen a la formación. Para los músicos con estudios superiores... ...la entidad... ...abre también la posibilidad de incorporarse... ...al profesorado de la Escuela Sinfónica de Algeciras... ...para el curso 2021-2022... ...la Orquesta Sinfónica ha realizado numerosos conciertos... ...en sus 14 años de vida... ...tanto en territorio español como en el extranjero... ...ha emprendido importantes iniciativas culturales... ...como los conciertos en las murallas de Algeciras... ...o en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia. Mientras el Algeciras está muy cerca de renovar a Salva Ballesta... ...el presidente de la Real Federación Española de Fútbol... ...Luis Rubiales ha reunido a los 40 clubes... ...que conformarán la competición para votar... ...la distribución de los equipos en las categorías... ...y los representantes de los clubes participantes... ...en la comisión de primera. La Ciudad del Fútbol de las Rozas acogió... ...presidida por Luz Rubiales... ...este jueves 3 de junio... ...la reunión de los 40 equipos... ...que estarán en la primera... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...al final del acto... ...se procedió a la votación por parte de los clubes... ...de la distribución de los equipos... ...entre los dos grupos distribuidos... ...por criterios geográficos... ...con una división este-oeste. El Algeciras Cuy de Fútbol estará emparejado... ...con equipos como el Barcelona B... ...o el Castilla... ...al margen de otros muchos grandes del fútbol español... ...caso de los conjuntos andaluces y murcianos... ...que han ascendido además... ...de otros nombres como Villarreal B... ...Castellón, Alcoyano, Albacete o Baleares... ...un grupo muy exigente que toma forma... ...con respecto al sistema... ...con el que se desarrollará la competición... ...en ambos grupos... ...cabe destacar... ...que el primer clasificado... ...ascenderá directamente a la segunda división A... ...y los equipos clasificados... ...entre la segunda y la quinta posición... ...disputarán el play-off de ascenso... ...en sede única... ...en la zona baja de la tabla... ...los cinco últimos clasificados serán... ...los clubes que descenderán... ...a la segunda división... ...de la Real Federación Española de Fútbol... ...cabe recordar... ...que son 20 equipos... ...por cada grupo... ...y dos grupos en toda España... ...mientras tanto... ...en la entidad Albirroja... ...se habla... ...sin confirmación oficial... ...que el Alcreciras Cruz de Fútbol... ...está muy cerca de renovar... ...a Salva Ballesta... ...técnico y entidad... ...trabajan para que se haga realidad... ...en las próximas horas... ...mientras el Alcreciras... ...está cerca de renovar a Salva Ballesta... ...el presidente de la Real Federación... ...como ya le contábamos... ...se ha reunido... ...pero vamos ahora con otros asuntos... ...también de interés... ...relativos al Alcreciras... ...el Club Waterpolo en Alcreciras... ...organiza la octava edición... ...de este torneo en memoria... ...de Carmen y Palma Callejo Prieto... ...quienes fuesen deportistas... ...del Club Waterpolo Alcreciras... ...y desgraciadamente ya fallecidas... ...en esta competición... ...estarán presentes... ...los ocho mejores conjuntos... ...de Waterpolo de Andalucía... ...como son los casos del... ...Club Waterpolo Málaga... ...que presentará a dos equipos... ...dos hermanas... ...también con dos conjuntos... ...Jerez, Sevilla, Marbella... ...Caballe de Ceuta... ...DKV, Natación Jerez... ...y en Malquesa Alcreciras... ...el trofeo se desarrollará... ...bajo el estricto cumplimiento... ...de todas las medidas establecidas... ...para luchar... ...contra la propagación... ...de la pandemia... ...y que reunirá... ...a más de un centenar de deportistas... ...que además... ...pernozarán... ...en la ciudad... ...pero que por encima de todo... ...servirá para recordar... ...a las dos hermanas... ...que estuvieron siempre... ...muy vinculadas... ...al deporte... ...y especialmente al club... ...el conjunto de Alcreciras... ...juega mañana... ...a las nueve y media... ...once y media... ...13.30 horas... ...y 18.30 horas... ...el domingo... ...la entrega de premios... ...está prevista... ...para las 13 horas... ...y 45 minutos... ...el atletismo algecireño... ...tuve ayer protagonismo... ...en el mítico internacional de Huelva... ...para este fin de semana... ...los atletas y algeciras... ...competirán... ...en campeonatos de España y Andalucía... ...en la tarde de ayer... ...se celebró en el estadio... ...Emilio Martín de Huelva... ...a la decimosexta edición... ...del mítin internacional iberoamericano... ...el Bahía de Algeciras contó... ...con la participación de siete de sus atletas... ...con unos resultados excepcionales... ...donde destacan... ...la actuación de Eva Cárdenas... ...primera en 100 metros... ...Ángel Real primero en 400 metros... ...y José Manuel Cortés... ...primera en 800 metros... ...y este sábado en jornada de tarde... ...se va a celebrar en Granullers, Cataluña... ...el Campeonato de España... ...por federaciones en categoría sub-18... ...donde dos algecireñas del Bahía... ...de Algeciras han sido convocadas... ...por Andalucía... ...ellas son... ...Lucía Gamaza... ...y Marta Bernal... ...este sábado en doble jornada... ...se va a celebrar en el Estadio Ciudad de Málaga... ...el Campeonato de Andalucía Absoluto... ...de pista al aire libre... ...el Bahía de Algeciras contará... ...con una representación récord... ...de 41 atletas... ...entre los mejores... ...de Andalucía Absolutos... ...todo un récord... ...para la entidad algecireña... ...en un Campeonato de Andalucía... ...de máximo nivel... ...los atletas del Bahía... ...buscarán conseguir... ...el mayor número de medallas... ...así como la consecución... ...de sus mejores registros... ...y por último... ...este domingo en Carranque... ...se disputará también... ...el Campeonato de Andalucía... ...por equipos en la categoría sub-16... ...con representación algecireña... ...y eso es todo momento... ...gracias como siempre... ...por habernos acompañado... ...que pasen un buen fin de semana... ...y eso es todo momento...